Vamos a Exteriores, está trabajando en vivo, Leila Jiménez, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rolando? ¿Qué tal Soli? Llegamos hasta la ciudad de Villa Elisa para hablar un poco sobre la preocupación de los padres de los alumnos que asisten a esta institución educativa de la Escuela Ambo Cayate. Y verán ustedes, Rolando, hay una cinta perimetral desplegada alrededor de todo lo que es este tinglado ubicado aquí en el centro mismo de la institución. Y es que aparentemente este tinglado está ya presentando algunas fallas, algunos deterioros. Si logran ver en uno de los soportes acá del tinglado, ya está roto, ya está suelto prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y así también en otras partes. Y esto es lo que pone en peligro ahora a los alumnos, además de algunas obras que ya iniciaron hace varios meses en la institución y que todavía están inconclusas. ¿Cuál es la preocupación concreta, aparte de esto de los padres? Que a raíz de toda esta situación hace prácticamente dos semanas, ya que los chicos no están desarrollando clases. Y estamos ya en una etapa bastante complicada porque los chicos ya están rindiendo los exámenes para culminar ya otro año lectivo. Pero no lo están pudiendo hacer porque no están pudiendo desarrollar clases. Señora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lorena. ¿Cuál es el reclamo en sí que están queriendo realizar? Y estamos viendo, esperando a la gente del Ministerio de Educación para ver qué nos dicen si se va a poder habilitar o no el colegio, la escuela. Y ayer tuvimos una reunión con la gente de la municipalidad y nos están diciendo que ellos no pueden tocar ningún ladrillo si no tienen la aprobación del Ministerio de Educación. Y ahora estamos esperando a la gente del Ministerio para ver qué nos dicen de acuerdo a las obras. Sí, si podemos ir de ese lado para mirar un poco porque ustedes lo que temen es por este tinglado, sobre todo en los días de tormenta, ¿verdad? Sí, lo de la tormenta. Lo que sí que tiene ahora muchas cosas es que se doblaron, se levantó y la parte más peligrosa es que la parte del cablerío, toda la parte eléctrica va sobre el techo del tinglado. Y es peligroso que si se logra soltar un cable quede todo electrificado. O sea, ¿en los días de lluvia ya esto queda electrificado? No, 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 no. Lo que nosotros tenemos miedo es en el viento que pueda soltar un cable y se pueda caer y quede todo electrificado. ¿Y quiénes son los que vinieron a hacer la verificación? Los bomberos, los bomberos. ¿Los bomberos de riesgo? La gente de riesgo de la municipalidad. ¿Eso cuándo fue? Lunes. Lunes, el viento fuerte. ¿Y ellos son los que decidieron perimetrar? Sí, que se le evacuó toda la escuela, que no podían, ya no mania el momento. ¿Ellos le dijeron que ya no se podía desarrollar clases por el peligro? No, por el peligro que presentaba que se podía caer el tinglado. ¿Esta es una escuela municipal? Y estaba entre la escuela municipal, era escuela municipal, pero ahora dicen que pasó al Ministerio de Educación. Entonces ahí estamos dudando. Porque la gente del Ministerio estábamos siguiendo esperando para escuchar la versión de ellos. ¿Le dijeron que van a venir? Que van a venir, sí. Que ahora para eso estamos esperando. ¿Y mientras esperan los chicos están sin clases? Estamos sin clases. Estábamos haciendo modo virtual, pero hay cosas que nosotros teníamos que haber tenido. Se aplazó el tema de los exámenes de la secundaria y teníamos también exhibición gimnástica. Teníamos también el proyecto que quedó también estancado ahí. ¿Y eso qué le preocupa? Nos preocupa porque nosotros nos preparamos todos los padres para algo. Y lo que nosotros queremos saber es cómo lo que va a hacer el Ministerio, se va a venir a dar la cara, si va a venir a decir algo a los padres, a los directivos. Acá no es en contra de ninguno de los profesores ni un directivo de la escuela. Nosotros queremos ver bien para nuestra escuela. Eso es lo que más nosotros queremos destacar acá. La educación es excelente. Nosotros no tenemos ni una queja al tema de educación, pero sí el tema de infraestructura. Y no es de ahora el problema. Ya viene arrastrando desde hace rato ya. Y lo que nosotros queremos es una presión para el Ministerio, que ellos den la cara y ver qué nos dicen. Gracias. Ahí está, una de las madres. Entonces, Rolando, me indican ustedes cómo estamos de tiempo. Así vamos a conversar, a buscarle también a la directora para ver qué nos dice ella, cuál es la versión también que tiene. Teniendo en cuenta que ella es la que más cercanía tiene con las autoridades del Ministerio de la Supervisión y también de la municipalidad, que son también los que intervinieron. Ella como autoridad aquí de la escuela. Perfecto. Adelante, Lele. Seguimos con tu señal. Bueno, situación que preocupa y mucho escuchando las versiones de toda la comunidad. Vamos a ver si podemos pasar la directora, ¿está? Para tratar de, para tener su versión nada más sobre el caso. Enseguida ya le va a atender, pero está hablando con la supervisora. Bueno, bueno, no nos puede atender ahora, dice enseguida Sol y Rolando. Queríamos tener también ya su versión, pero vamos a esperar todavía. Lo cierto es que también acá los padres están esperando la presencia de las autoridades del MEC y que se comprometieron en venir el día de hoy. Ahora todavía con retraso, pero les están esperando para conseguir una respuesta y una solución, por supuesto. Vamos a estar pendientes, Leila, y en una próxima entrada vamos a escuchar también lo que dice la directora con relación a lo que está pasando en esta institución educativa de Villariz. Gracias. Gracias.